Buen saludo para todos ustedes desde el odio de la americana y esto que les sirvió Yo quisiera hacer camino, puede que me terminaras Yo quisiera tocar siempre, tan solo que en mi pensaras Yo quisiera ser helada, con el fuego de tu ser, quisiera que le pusieras a mi cariño interés Quisiera ser una lágrima, de lo que lloran tus ojos, no importa que resbalaran y se lloran en mi rostro Quisiera ser lo mejor que tu decides en la vida Y el verso mas importante de tu canción preferida Buen saludo para todos ustedes desde el odio de la americana y esto dice Cuando llegues se fueron mi timidez Yo quisiera ser en el aire, que no toque y no lo es, para que me respiraras y estar dentro de tu cielo Quisiera ser una lágrima, de lo que lloran tus ojos, no importa que resbalaran y se secaran en mi rostro Quisiera ser una lágrima, de lo que lloran tus ojos, no importa que resbalaran y se secaran en mi rostro Quisiera ser una lágrima, de lo que lloran tus ojos, no importa que resbalaran y se secaran en mi rostro